Hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER, Diego es mi amigo José PES4EVER comentando nada amigos hoy traemos un vídeo informativo de PES, de información fresca que ha salido en el día de hoy ya se iba rumoreando anteriormente por las redes sociales y si amigos se ha anunciado una nueva licencia para PES durante varios años una alianza será para PES 2019 y para PES 2020 etcétera y nada amigos no me quiero enrollar más suscríbete al canal revientala y comenzamos con el vídeo informativo de PES, vamos. Bueno amigos la noticia acertaba cuando esta mañana anunciaban que la copa de la liga amigos ya se rumoreaba por aquellos de imágenes que salían en el partido aquel del Paris Saint Germain de PES 2019 en la solapa de la camiseta de los equipos ya se rumoreaba algo y yo he salido de manera oficial que Konami ha hecho un acuerdo lo vemos aquí traducido estamos encantados de anunciar una asociación de varios años con la copa de la liga de francia ya sabéis que el PES lleva ya de varios años desde la playstation 3 si no me equivoco incluso antes que tiene acuerdo con la liga con la liga 1 de francia y también la liga 2 de francia y faltaba la copa y por lo visto han hecho un acuerdo de partner oficial para varios años como dicen como socio principal como socio principal la marca PES estará presente durante todas las competiciones y las emisiones de televisión y ojo a estos chavales que esto es muy importante la asociación también se extenderá en el próximo contenido PES 2019 esto que significa amigos que en el próximo DLC si no es en el 4 en el 5 va a venir contenido en PES 2019 de la copa y me diréis que puede ser pueden ser las vallas publicitarias puede ser el balón puede ser la copa lo que sabéis que la copa la copa en PES 2019 cuando tu ganas una copa en ejemplo este año gana yo la copa de Brasil con el Corinthians no sale el trofeo así que no creo que llegue el trofeo trofeo no puede que llegue en PES 20 o más hacia adelante bueno amigos seguimos con la información nos vamos a la página oficial de la liga de francia que tenéis en la liga 1 que la tenía oficial de konami que también debería de venir el elicia el balón oficial amarillo que no ha venido tenemos la liga 2 y la liga de francia aquí está la liga de francia la copa de la liga estamos en la página web oficial de la copa de la liga de francia para mí una de las competiciones que más me gusta la liga francesa me encanta porque muchos dicen no tiene mucho nivel no pero hay muchas jóvenes promesas bueno amigos konami socio principal de la socio principal de la copa de la liga aquí vemos la nota de prensa con motivo de los cuartos de final de la copa de la liga se complete anunciar se complete anunciar su nueva asociación con konami konami compañía japonesa etcétera la compañía como conocida franquicia del mundo del pro evolution soccer ahora se asocia en la copa de la liga durante mucho durante mucho tiempo como socio principal no dice el tiempo como tal la marca aparecerá en las camisetas de los clubes ya sabéis que en francia cuando los clubes juegan la copa de la liga tienen que llevar en la publicidad de toda la propaganda ejemplo ahí vemos allá vamos ahí abajo vemos la marca bk t canal plus con a mí lo vemos con a mí fiat tipo triangle etcétera foto eso tiene que venir la camiseta y vendrá con a mí o como en su día vimos en la camiseta del psg pes 2019 que más que más esta asociación también permitirá ambas oraciones de trabajar en nuevas experiencias en un torneo en torno a la competencia de colaboración de crear nuevos contenidos aquí que más por aquí jonal lingar que el que ha hecho sabéis que es el que lleva las el tema de los las marcas de las licencias mejor dicho que va por aquí la liga aquí está dvr quillot que el director ejecutivo de la liga francesa la liga francesa se complace en dar la bienvenida con ami como socio principal en la copa de la liga esta nueva sesión demuestra una vez más el atractivo internacional de la copa de la liga la asociación de conami refuerza la lugar de la competencia ya presente durante muchos años en el mundo de los videojuegos está en la nota de prensa de la liga francesa nuestros amigos ahí vemos la intro de la copa de la liga que también debería de venir como dicho conami en nuevos paquetes de datos o en futuros juegos de pez no estaría genial ya sabéis si muchos diréis queremos la premier queremos la bundelliga ya lo sabemos chavales pero tenemos una nueva licencia todo lo que se vaya sumando es bueno y nada menos que algunas de las imágenes de la copa de la liga que ya va mostrando cosas de conami a esta conami partner oficial de la copa de la liga una nueva licencia que puede que vengan el próximo dlc 4.0 el balón porque no venir el balón de la copa de la liga para recrear la licencia fielmente a la vida real aquí vemos el partido del día de hoy y vemos abajo ya el cartel de conami como socio principal aquí vemos algunas imágenes amigos de exos de cómo deberían en verdad verse lo que es los marcadores de la liga francesa porque porque muchos dicen si tenemos la liga francesa la primera división la segunda división porque no poner los marcadores no se sabe amigos ojalá ojalá en pez 2020 ya venga planteado cada competición licenciada cien por cien con sus marcadores su balón y todos sus arreglos lo que hay que decir que cada licencia es un mundo todas las licencias no son iguales pero sí sé que gustaría tener los marcadores he visto gente que gane por eso he cogido las imágenes de del twitter de los amigos de la de la comunidad diciendo sí que vale está muy bien que venga la liga la copa de la liga pero también queremos que vengan como ahí ve la imagen los marcadores y las alineaciones de la liga francesa verdadera hayamos el balón de nuevo el hombro de la copa de la liga que ojalá venga en el nuevo paquete de datos y en futuras entregas del juego porque están diciendo que es una licencia para muchos años y que va a venir próximamente en el próximo contenido del pez 2019 me da a decir que va a venir en el dlc si no viene del 4 en el 3 en el 5 que va a venir no se sabe marcadores el balón trofeo vallas publicitarias no lo sé ya me imagino que irán poco a poco este mes de enero desglosando la noticia mejor amigos pero me haya gustado el vídeo de la nueva licencia que ha incorporado conami la verdad que está muy bien porque es una licencia muy importante para el tema de la liga master todo está jugando la liga francesa tienen la copa verdadera ojalá no se queda aquí sino que el día de mañana se podrá coger la liga española con su copa española y etcétera y la copa de brasil porque no venir también la copa de brasil o la copa nueva está que hay en la liga argentina que da plaza para para competiciones internacionales poco a poco ya veremos si en el próximo dlc vendrá el nuevo balón de la copa de la liga de francia el hombro marcadores o lo que es la valla publicitaria y ya no me quiero enrolar más suscríbete al canal revienta la y siempre informando pesco rever siempre animando a la comunidad nos vemos en el próximo vídeo de power of fútbol chao no me quiero enrolar más suscríbete al canal revienta la liga de francia